Hola, ¿qué tal amigos de Primera Plana? Los saluda Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas. Tenemos mucha información. Advierte el presidente Enrique Peña Nieto que la corrupción es un reto de la mayor magnitud que requiere acciones de la sociedad y de instituciones. Lo anterior lo mencionó durante la promulgación de las leyes que dan origen al Sistema Nacional Anticorrupción. El mandatario pidió perdón y admitió que cometió un error en torno al caso Casablanca. Aceptó que en noviembre de 2014 la información difundida por este tema causó gran indignación. Entre los mexicanos. Y por ahí, la mañana de este lunes, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, anunció que presentaba su renuncia al presidente de la República. Así lo establecen las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que se promulgó esta misma tarde, por lo cual el Ejecutivo Federal enviará una solicitud o un nombramiento al Senado de la República para que ahí sea ratificado. Señala el secretario de Educación Pública que la derogación de la reforma educativa no es opción, pero sí se puede revisar aspectos en cuestión de política pública. Anuncia también el lanzamiento del nuevo modelo educativo. Y como parte de la lucha en contra de la reforma educativa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero tomaron nuevamente la caseta de la venta en la Autopista del Sol. Y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, acusó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de clausurar de forma indebida las líneas de verificación de la Ciudad de México. Y una fuerte fuga de combustóleo en un ducto de la empresa Petróleos Mexicanos generó una intensa movilización de cuerpos y auxilio allá en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación flexibilizó su posura sobre reunirse con el titular de la CEP, Aurelio Nuño, y en caso de que el funcionario federal sea el que encabece la mesa de diálogo en materia educativa mañana, martes, así lo escuchará. Y una volcadora de un autobús de pasajeros en una carretera de Chiapas dejó 59 personas lesionadas. El accidente ocurrió este lunes en el tramo carretero que va de San Fernando a Tuxla Gutiérrez. En Michoacán, integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron sucursales bancarias en las principales ciudades de las 22 regiones de Michoacán a las que se les impidió el paso a las personas y a los usuarios. En los mercados, el Dow sube, el Nasdaq sube, en México la bolsa gana, el dólar se vende, en 18.93 el euro se vende en 21.47. Y en el mundo, la Convención Nacional Republicana empezó en Cleveland, Ohio, con el objetivo de designar oficialmente al magnate Donald Trump como el candidato del partido de la Casa Blanca en las elecciones del próximo 8 de noviembre. Hasta aquí con la información, amigos de Primera Plana. Se despide Jaime Núñez, nos vemos la próxima a nombre de Paola Rojas.